¡Tomámonos a coquetear! ¡Somos la tienda del barrio! Con mucha devoción y alegría del pasado sábado, la comunidad del barrio El Llano, junto a su comunidad celebraron los 60 años de fundación como Junta de Acción Comunal, organización cívica, sociable, sin ánimo de lucro y de naturaleza solidaria, constituidas por líderes como Rafael Arroyade, a quien también le hicieron un especial homenaje. Hoy es un día muy importante para nosotros, porque estamos enalteciendo los 60 años de la Junta de Acción Comunal. Esta acción comunal es un referente de todas las acciones comunales de nuestro municipio. Somos una comunidad alegre, una comunidad unida, y una comunidad que primordialmente piensa en cada uno de los que hacemos parte de ella. Se inauguró el evento con la Eucaristía, posteriormente siguieron el orden del día con varias intervenciones por parte de la presidenta de la Junta. El alcalde y la primera dama entonaron el himno creado por uno de sus miembros. También disfrutaron de presentaciones alegres que ellos mismos organizaron para amenizar el ambiente. Me parece muy importante el reconocimiento por parte de la misma comunidad. En este cumpleaños, están cumpliendo 60 años, la Acción Comunal del Llano, donde se están, digamos, reconociendo a muchos de los líderes. Hace 60 años, precisamente, muchos de los que hoy son socios de la acción comunal, eran los padres, los abuelos, y tomaron la decisión de asociarse. Asociarse con el fin de buscar la manera de aportar como grupo beneficios a una comunidad en general. Una comunidad no se fortalece por sus miembros, sino por su verdadero espíritu de sacrificio y devoción por los demás. Una frase que ellos adoptaron como lema, para seguir con las costumbres que traen hace 60 años. Mi nombre es Leticia Arroyave, la hija mayor de don Rafael Arroyave, el fundador de la acción comunal. Yo no quiero que se nos termine la acción comunal, porque es un ejemplo muy bueno que nos dejó mi papá para todo el municipio del Llano. De la comunidad, la unión, el compartir, el servirle a nuestro barrio. Una emoción muy grande, por el motivo de que él fue el primer fundador de las acciones comunales en el Llano, en el municipio de Urrao. Muy bien, muy contentas, muy animadas, muy atentas la gente con nosotros. Gracias. 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 Gracias.